A ver, te digo, yo llevo poco tiempo, tampoco te puedo decir he hecho una competición, pero considero que el power está en muy pleno crecimiento, está creciendo una barbaridad, cada vez más gente hace power, si te fijas, muchos chavales ya empiezan a hacer power desde muy jóvenes, y nada, yo creo que está creciendo y pues la gente, y sobre todo las federaciones, se tendrán que adaptar. Ahora ha llegado el junior, el nacional junior, y resulta que en menos 93 hay 40 competidores, que año pasado había 15 o 20, este año hay el doble, en mi categoría también somos 20 y pico, casi 30. No saben cómo lo van a hacer todavía, todavía no está organizado, pero bueno, adaptar o morir al final. Hay diferentes tipos de competiciones, ¿no? Porque luego he visto que hay competiciones con subjeciones o con accesorios, y luego en otras porque están prohibidas. Está como la YPF, que es la asociación o la federación más grande, en la que compiten solo naturales y sin material, solo puedes usar rodilleras, muñequeras, pero luego está por litín equipado, en el que puedes usar, es que ahí ya no me meto mucho, no entiendo mucho, pero hay unas camisetas en presbanga que creo que levantas más, puedes usar coderas, hay otras que puedes usar straps, barra flexible, la deadlift bar, hay diferentes federaciones, también hay federaciones en las que no hacen controles antidoping, entonces, es lógico, como culturismo y como cualquier deporte, imagino. Sí, como por ejemplo la NBA, que no es... Ok, a nivel, ya no competición, sino también entrenamientos, ¿te he visto esta mañana entrenar ahí un poco previos a los levantamientos? ¿Tienes algún ritual, no? Que te ayuda como a concentrarte, a motivarte un poco más y demás? Sí y no, o sea, no soy una persona muy maniática en ese sentido, sí que me gusta, pues me pongo las muñequeras y sobre todo pienso en todo el trabajo que llevo realizado cuando no estoy motivado y demás, me pongo las muñequeras, me pongo detrás de la barra, me agarro la barra, dejo la mente en blanco, me pongo el cinturón, ya me meto debajo de la barra y ahí ya, imposible pensar nada, y ya haces el movimiento. ¿Notas mucha diferencia cuando lo haces a cuando...? Es que ya no, nunca no lo hago, siempre levanto así. En PressBanca, por ejemplo, me siento en el banco, me pongo el cinturón, me agarro así, hago así fuerte y luego ya me pongo y el mismo setup, pongo los pies encima del banco, hago el arco y me preparo. ¿Quién te enseño eso? Eso son manías, no, 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 eso son manías que cojo, de hecho mi prepa me dice que no me lo piense tanto, ¿sabes? Que no esté tanto tiempo ahí pensándomelo. Bueno, pues la última te ayuda. Tú usas unas zapatillas que he visto esta mañana, que han resultado un poco interesantes, cuéntame para qué... Uso para los tres movimientos las mismas zapatillas, uso unos slippers que al final son como unos escarpines, unas zapatillas muy planas y encima le quito la plantilla, o sea, voy totalmente plano, como si estuviese pisando el suelo. Y la verdad que voy mucho más cómodo, sobre todo para la sentadilla, hay gente que usa zapatillas con drop, con tacón, como en halterofilia, yo en mi caso no las uso, tampoco es que tengan mucha muy buena movilidad ni muy buenas palancas, pero me ayuda como a luchar más la repetición al tener las zapatillas planas. Luego en la banca lo mismo, me ayuda a poder usar mejor el leg drive y en el peso muerto hay que usar planas, y cuanto más pegado estés al suelo, menos altura vas a tener y vas a estar más pegado a la barra, ¿sabes? Entonces en ese sentido pues utilizo las tres. ¿Otros accesorios, por ejemplo el cinturón que te lo has puesto para hacer...? Bueno, pongo para los tres también el cinturón, me ayuda muchísimo, sobre todo la respiración, coges aire, aprietas el cinturón, bajas y lo notas mogollón. Ahora mismo si levanto, hoy levanto 175 en sentadilla, con cinturón 150 yo creo que de ahí no pasa ahora mismo. O sea, ¿y siempre entrabas con cinturón en los pasos altos? No, sí o no. Fuera temporada quitamos material, pero ya cuando estamos en temporada y sobre todo cerca de competición ya lo más específico que pueda ser, pues al final vas a competir con él, te va a ayudar. Pero sí que fuera temporada, hasta usando rodilleras, hasta un mes o dos meses antes de la competición anterior no usaba. Muñequeras tampoco. Y cinturón tenía otro que no era este, este es mucho más rígido, mucho mejor. Ahora el cinturón que tengo es el mejor del mercado yo creo. O el más, con más... Popular, ¿no?